qué pasa cuadrilla bueno pues aquí estamos que el amo negro se desajustó el cambio trasero al final los últimos 10 kilómetros y va con las marchas locas así que vamos a ver a fernando y que nos prete algún tono y que nos la ajuste vale venga vamos pero lo tengo muy en cuenta que se me fue se ha ido el cambio y a reventar esto para ti y te lo montas aquí en un rato muchas gracias el electrónico pero entonces que lo tengo que hacer yo si montártelo y monta en una esquina sin molestar mucho y te lo montas y que si necesitas alguna herramienta me pides toma esto para desmontarte la cadena vale vale antes de ayer verás bueno pues primero vamos a quitar el el maldo vamos a soltarlo vamos a sacar el puño para sacar el puño lo mejor un destornillador y agua con jabón donde se mete esto por aquí con cuidado de no rayar el manillar de carbono y le vas dando tiqui tiqui y se mueve así y entonces va cogiendo poco a poco juego metes un poco más el destornillador con cuidado de no cargarse ni el manillar ni el puño saca 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 ahí ya va moviendo ya y ahora desde el otro lado sin rayar sin rayar nada si se puede pero esto no te lo tenías que instalar tú y eso voy a tener aquí pringado para de bicicleta que tengo por hacer eso es sólo el puño en cuanto saquemos el puño ya ya está pues ahora ya toma vale gracias bueno pues ya está quitado tanto el el freno como el cambio se ha quedado el cubito y ahora vamos a colocar el mando de esa bueno pues veis en principio quedará así el mando vale y ahora vamos a la cadena a ver dónde encuentro el eslabón para abrir oye ya perdonaréis eh que es mi primera clase de mecánica importante a cada uno lo que es o sea es que no tengo ni puta idea no ni ni veo dónde está el eslabón me parece que es este ¿verdad? este parece que es esto para qué es oigo oigo chaval eh pues lo había adivinado que era ese si hombre claro lo único jesús cuando se pone y se quita la cadena y cuando se hace cualquier cosa hay que mira le das abajo a bajar piñones para que estén en el pequeñín vale y siempre cuando se trabaje con los cambios y demás siempre en el piñón pequeño y ahí entonces metes el la herramienta esta y al pretar pa suelto a funcionar es pues eso lo que yo decía bueno pues ahora ya quitando la patilla del cambio trasero el cambio trasero bueno y ahora esto es muy fácil pues yo le he que quitar el cable bueno y ahora ya colocando la patilla la pata trasera del cambio electrónico gx del ram vale y ahora vamos a probarlo vale vale pues funciona bueno visto que esto más o menos funciona voy a apartar de momento no lo voy a soltar por si tenemos que recular vale voy a apartar la el cableado de él hay el cableado del cambio es normal y colocamos la cadena del electrónico la carta y ya es una vez que funcione que se sincronice que vaya bien si decidimos dejarlo instalado pues quitamos el cable normal hay he metido por la roldana la cadena como corresponde ahora si hay que darle vueltas me cago en todo mal si es que no se puede trabajar de malas maneras esto así es como no se puede trabajar todo mal todo mal todo mal todo mal ahí ahí ahi ahi donde esta el eslabón de unión ahi viene el eslabón de unión ahi aquí y me cago en ya esta ya esta enganchado estupendo ahora vamos a probar a ver si funcionan los cambios si se sincroniza y si mas o menos sincroniza y va bien quitamos lo que sea el cable donde tenemos un pie de bicicletas aquí esto estaría bien eh ponerlo en el caballete ese que tengo eléctrico pero oye esto lo has apretado un poco nada no lo has apretado nada no has apretado nada hay que llevar el timbre joder pero no ves que no hace mas que molestar el timbre aquí lo se lo se ahí vamos a ver si esto va esto lo vamos a apartar vamos abajo primero segundo oye ni le he ajustado eh ni sincronizar esta va para el astrón esto va fino fino y esto el tope incluso el tope esta bien joder tío como va y como suena añe es que es el astrón es que la gente se empeña en otras es que esto es calidad absoluta y ciclos almofarada oye no ha hecho falta ni tocar el ajuste fino ni tocar los topes nada a llegar montarlo y a funcionar así le pegamos el tijeretazo esto arrancamos la silla y ponemos el puño bueno lo pones tú que yo tengo mucho trabajo tira 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 que me voy y quito la el tubo la funda correcto oye te dejo todo esto aquí y luego no te preocupes que lo recojo yo luego me ordeno la herramienta eh si ole ya hemos sacado la batería hemos sacado el protector y ya está aquí y ya está aquí en media hora o algo así ya lo tienes perfecto para llegar a casa te sobra cuántas cargas para cuántas horas van una carga no tengo ni idea yo siempre llevo una de recabio por si acaso me quedo tirado de momento no me quedo tirado por culpa de la batería así que todo el mundo va con dos baterías para por si acaso a ver a ver para un instrumento normal no hace falta llevártela pero cuando vas a una carrera cuando vas a una marcha o una prueba el otro día Tommy Miser en el vídeo de la titan dijo que siempre se llevaba una batería de repuesto o sea que habrá que estar y si lo hace Tommy Miser nosotros no podemos al menos bueno pues vamos a acabar de ajustar fíjate lo limpio que queda eh bueno pues puesto ya el puño que pasa que limpio que limpio ha hecho bueno los presento el GX electrónico de Sgram ¿Cuánto vale ese cambio Jesús? que limpio ha quedado mal hecho que limpio que limpio fuera cables al palco y fuera desajustes por el cablecito por lo menos al principio al futuro hemos ido al futuro verás con la cabeza que tengo que iré a coger la visión si no he cargado la batería sabes bienvenidos al 5.0 de la conor stone como siempre pues eso tú en tu tienda de confianza siempre en ciclos almohada fíjate fíjate aquí vas a encontrar de todo y con una calidad superior con una profesional que se llama inma que es brutal la jefa de momento te lo he prestado y con jason statman de mechanic de mechanic veremos cómo va tiene las aplicaciones de google ahí y ahora buscas el ram instalar el ram xs bueno pues ahora con la patrónica levantamos la pastilla y ahora ponemos el protector joder macho si es complicado esto me cago en dios en una tapa tómate los cojones ponen una tapa pero como puedo ser tan tonto macho no 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 que no se ponen nada ahora ya está ya está el protector puesto a la gente de poca fe hombre ya está ponen una tapa la que das ahí a buscar atrás ahí hay aquí en la aplicación una vez que está instalada se le da al botón ese de buscar y le mira te lo ha pillado dale conecta hay que darle a los botonticos mira te dice que tienes un nuevo firmware entonces se actualiza al menos sí sí se queda eso enganchado toma toma como espera ya ya verás como tenemos que poner otra vez rápidamente en este cable mirad y se ríe No, no, esto es broma, ¿no? Ok, ala, press, ay, mira, hostia, press, the, 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 the blinks, hostia, esto, ¿tú sabes eso cuando se está autorizando el móvil y que te dice, no apares, el dispositivo? Hostia, es que no lleva todo a apretar las dos veces, su puta madre. Bueno, y lo siguiente pues ya será probarlo, pero eso ya será para otro día. ¿No? ¿Esta tarde? ¿Esta tarde? Sí, sí. Esta tarde la cogeremos y nos ha dado una vueltica y a ver qué tal funciona y demás. ¿Vale? Bueno, bueno chicos. ¡Hasta luego! Voy a recoger todo esto que es el zancocho que he dejado aquí. Sí, adiós. Y anda, dígame la tienda. Pues ya sobró el terreno, primer ratio de pruebas del inalámbrico electrónico en RAM GXAXS. ¡Fua! No sé si va a funcionar o no, pero que es una flipada. ¡Hostia! ¡Qué bueno! De la aplicación puedes o cambiar los receptores, tanto de que cuando bajes velocidades el mando esté arriba y cuando subas abajo va al revés. Y también tiene la opción de subir, mantener pulsado y subir tres velocidades seguidas o bajar tres velocidades seguidas. O la otra opción que me recuerda al grip ship del SRAM, al del puño, ¿os acordáis? El que llevaba antes. Es que le dabas un giro y podías subir todas de vez o bajar todas de vez. Entonces ese también lleva la opción así. Que si no te conocías la zona y venías de una bajada como pasaba en Cueca Buena, después de una bajada fuerte venía una curva y una subida hacia arriba, pues en un momento dado le dabas todo el puño, bajabas todo y ya podías subir. Me ha flipado la precisión que tiene, es que a nada que tocas un pelín, tanto subiendo como bajando, obedece el cambio súper rápido, muy rápido eso. Y soy el rápido el macho, ¿cómo cambias tú? El futuro, macho. Qué cosas. No me imaginaba yo esta mañana, cuando he ido a que me ajustara a hacer el cambio, que íbamos a salir con el electrónico. ¡Ey, la mitad lo he hecho yo, eh! ¡Ojo! Otra de las cosas buenas que tiene es que no se desajusta. Y si así fuese él solo, vuelve a la par. O sea, que el tema de ir de propio, como esta mañana la tienda, que Fernando perdiera el tiempo y ajustara el cambio, pues ya no hay que hacerlo. Por lo cual, más ventajas. Sobre todo, ya esto, aparte de lo que funciona, que es una pasada ya, la estética queda. ¡Eh, mira, mira, mira! La batería con la tapa de protección. ¡Qué bien! Llegamos aquí, macho. ¡Pam! Sin un solo cable. Súper limpio. Otra cosa, ya le he hecho, le he puesto el primer ciclo de carga de una hora, ya estaba todo en azul y en verde, todos los bless. Entonces ahora, ahora sí que conforme pasen los días, iremos viendo, iremos viendo al final la totalidad de horas que aguanta con una carga, claro, y depende de dónde vas y del uso que le das a los cambios, claro. Cuesta en contra, cuesta en contra la maneta, macho, al principio. Vamos, porque son, que es solo para el dedo pulgar, ¿sabes? ¡Y hostia! Cuesta, cuesta hacerse, veamos. Esto es como los coches, dos salidas. Y enseguida te amoldas. Enseguida te amoldas. No, 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 no. No, 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 no. Y enseguida te amoldas. ¡Vamos! 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 Bueno, pues seguiremos probando y ya os iré contando en sucesivos vídeos cómo va la cosa del electrónico, pero de momento pinta muy bien, me parece a mí que el mecánico... Claro, cuando pruebas la miel, luego que te la quiten, ¿sabes? Bueno, oye, si te ha gustado, ya sabes, dale a suscribir y al like, ¿vale? Venga, nos vemos, chao, chao. Ah, por cierto, y no dejes de pedalear, que si paras, te caes. ¡Pam! Venga, chao. ¡Suscríbete, que es gratis!